¿Qué pasa si hay un rescate? Bueno, voy a explicar a la gente qué es un rescate. Un rescate es que no tenemos dinero. No tenemos. Entonces, como no tenemos dinero, tenemos que pedir prestado. ¿A quién? A Europa. ¿Nos lo presta? Ya veremos. Nos lo tiene que prestar con poco interés, porque ya estamos pagando una cifra de interés monstruosa. Bueno, y si nos lo presta, ¿qué quieren que nos lo presta? Que se lo devolvamos, ¿no? Bueno, ya. ¿Y qué garantías le damos? Pues solamente podemos devolvérselo. Si ganamos dinero, ganándolo. ¿Ganamos dinero? No. La economía española va a decrecer. Ah, entonces, si no ganamos dinero, ¿cómo se lo devolvemos? Pues quitando gastos. ¿Qué gastos? Otra vez sanidad, otra vez educación, otra vez funcionarios, y ya lo digo. Y pensiones, que no las toquen, porque eso sí que es sagrado. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que nosotros tenemos un Estado, una organización territorial del Estado, que es imposible de mantener. No es que sea ineficiente, que lo es. No es que cree duplicidades administrativas, que las crea. No es que acabe en una deslealtad constitucional, como es el caso de Cataluña. Es que no la podemos mantener. Es que nos ha costado 150.000 millones de deuda. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de quitarle a la gente dinero, a los funcionarios, etcétera, etcétera, hay que quitar los gastos brutales que supone este invento del Estado y racionalizar la administración pública. Y si el rescate sirviera para eso, bueno. Pero, oiga, es que no somos capaces los españoles de hacer esto por nosotros mismos. Es que tenemos que tener aquí unos alemanes que nos vengan a dar clases. No somos mayores de edad. No somos mayores de edad.